Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a iniciar en esta pequeña conferencia de prensa con don Luis Fernando Sález, donde nos enfocaremos en ayudar en esa promoción tan importante para el partido. Estamos en vivo para Radio Colombia, don Luis Fernando. Don Luis Fernando, evidentemente estos dos partidos se van a ver como termómetro de medición y de preparación, pero ya tiene una idea plasmada de cómo va a combinar el grupo pensando ya en la formación titular del primer partido en la Copa Oro. Primero un saludo para todos ustedes y a todos los oyentes o televidentes. Creo que sí, dentro de lo que buscamos es que estos dos partidos nos den muchos informes respecto a cada uno de los jugadores. Un poco la idea es que los jugadores que estén en este momento acá convocados tengan la posibilidad de al menos jugar 90 minutos. O sea que lo más probable es que haya una alineación para Guatemala y otra distinta o con muchas variantes para el partido contra Ecuador. La idea es que mirarlos cómo están, cada uno de ellos, que cada uno plasme lo que hemos trabajado en la parte táctica. Y tomar ritmo, o sea que creo que van a ser muy importantes estos dos encuentros para poder mirar de qué manera estamos para ya empezar la Copa Oro con mucho optimismo. ¿También saludos? Creo que no habría problema esta vez. Un poco la idea es que, como le dije recién, es allá dos alineaciones que tengan muchas variantes. Muy probablemente mañana vayan a jugar Chamorro, el Arquer, después Arboin, Kendall Washington, Francisco Calvo son los centrales. Lo más probable es que Fuller y Jeffrey Valverde sean los laterales, los mediocentros, Asofeifa y Christopher Núñez. Por de extremo va a haber lo más probable es que sea Arón Suárez y Diego Campos y en punta Anthony Contreras. Esa es más o menos la alineación o va a ser la alineación que tenemos pensado hoy para este partido de Guatemala. Lo más probable es que en el partido contra Ecuador, pues lógicamente como le dije recién, pues los demás que hoy no tengan o que mañana no tengan competencia desde el principio, pues vayan a la alineación, a la titular. Hay como un debate en qué es primero, si el objetivo de pensar en ganar la Copa Oro está pensándole Fernando Suárez en ganar la Copa Oro, pero al mismo tiempo entendiendo que todos estamos claros que hay un vacío que llenar generacional y que queremos ver ese cambio, pero también compitiendo. ¿Es posible eso en este momento pensando en la Copa Oro o es una utopía? Bueno, uno siempre debe pensar en utopías. Al final cuando a uno le dicen iluso o cuando le dicen soñador, a veces suena como medio difícil eso de masticarlo, pero creo que es también la idea de querer siempre competir y hacer las cosas más en grande. Yo siempre que cuando he estado con alguna selección o con algún equipo siempre lo que les he dicho a ellos es que siempre tendremos que pensar en cómo ganarlo, hay que darlo todo. Lógicamente también hay que saber qué clase de competencia tenemos, contra quién jugamos y en qué momento estamos, pero la libertad de soñar con conseguir cosas grandes debe existir y eso siempre lo haremos. Estando jugando una Copa Oro o estando jugando una Copa Mundial como la que hicimos hace poco o la próxima si clasificamos, eso siempre va a ser el sueño, siempre cumplir con lograr lo más grande. Después hay que saber competir, hay que ser conscientes de cuál es nuestro momento, de qué es lo que tenemos para mejorar y que creo que es mucho, pero tenemos con qué, eso es lo más importante. Hay un grupo de jóvenes que me ponen a soñar, hay jugadores muy interesantes que ojalá en este nuevo escalón que están subiendo respondan a una exigencia que es lógicamente alta. ¿Qué impresión le ha dejado Christopher Núñez y Diego Campos ya teniendo los tres días casi que completos, conociendo más días todavía a Luis y que ya ha tenido ese acercamiento con ellos? Bien, hasta ahora bien. Son muchos de esos que tienen, pues lógicamente, primero son muy profesionales, después ya tienen esa situación, esa capacidad de entender cómo es el juego, sobre todo el juego europeo que es determinadamente diferente y se adaptan rápidamente a los mandatos tácticos que uno en un determinado momento los intenta hacer dentro del campo. O sea que hasta ahora bastante bien. En esto hay que tener cierta paciencia, hay que mirar de qué manera ellos pueden responder a este llamado, sobre todo en el caso de Diego, que es la primera vez que llega. Christopher ya estuvo en algún momento, estuvo con la selección. Pero por el momento creo que lo que se ve es bien interesante. Autocrítico en el tema de la necesidad de mejorar ofensivamente. El equipo se ha visto bien, tácticamente ordenado, pero cuando nos toca la fase ofensiva ahí hay un tema. ¿Cree que los elementos que tiene ahora, individuales, le van a ayudar para lograr esa mejoría ofensiva? Y otro punto, aprovecho una vez porque te va de la mano. Más intensidad, hablábamos ahora también sobre esa necesidad, jugamos como a nivel ya más competitivo, como que nos cuesta el tema de la intensidad. Bueno, lo primero sí, creo. Pero la cuestión, yo creo que usted menciona algo que es interesante, que es lo que te pueden dar individualmente, y eso lógicamente es necesario. Uno necesita de lo que individualmente te dé cada jugador. Pero eso tiene que amalgamarse, eso tiene que haber un colectivo, tiene que haber un trabajo táctico ofensivo también. Y eso en determinado momento es lo que nosotros estamos tratando de ir haciendo, edificando, estamos tratando, estamos haciéndolo desde hace algún tiempo y que creo que en ese sentido el grupo ha entendido cuál es ese otro nuevo mandato, que no es solamente estar esperando atrás y contragolpeando o haciendo solamente un juego directo, que también es importante, que tenemos que buscar también en el momento que tenga que hacerse, se hará, pero buscar opciones me parece que es lo más importante. Y el otro tema sí que es más interesante todavía, y es el caso de lo que le deja a uno todo lo recién jugado. Nosotros en el Mundial pasado, y creo que en ese sentido todos nos dimos cuenta a qué velocidad se juega hoy. Y yo no creo que, a ver, no solamente es velocidad, es una situación de jugar intensamente, sobre todo las transiciones. Hoy se tendría que hablar de que el fútbol moderno casi que está hablando más de transiciones, defensa-ataque, transición-ataque-defensa, que otra cosa. O sea, hay que estar muy adaptado a eso. Para eso hay que estar primero muy bien físicamente y después muy atento. Esa es una de perogrullo, que es la que nosotros siempre decimos, la falta de atención que el jugador tiene para cuando se pierde un partido. Pero hoy, me parece que sobre todo hoy, la exigencia en ese sentido, de estar muy atento a todas las situaciones que se den, a estar viviendo el partido constantemente, y a dar mucho en la parte física, es una constante. ¿Qué representan esta eco, por favor? Uy, estoy confiando plenamente en ello, pero lógicamente en esto todavía hay ciertas situaciones. Lo que sí tengo que valorar y mucho es la buena disposición de Keylor. Hablo con él casi día por medio, que si no es todos los días es día por medio, y lo único que quiere es estar acá. Pero lógicamente tenemos que entender que la lesión de él ha sido, pues lógicamente tiene cierta gravedad. Y vamos a esperar hasta el final para tomar una decisión. Porque primero nos lo merecemos nosotros, y después se lo merece él. O sea que, ojalá que se pueda dar, pero si no, creo que tengo que agradecer, si en determinado momento no sé, a que él pueda estar con nosotros. Tengo que valorar el compromiso de él con el equipo, las ganas que tiene de estar con el equipo. Bueno, hay un montón de cosas, hay un montón de valores que tiene Keylor, que hoy los quiero enumerar. Ojalá que esté, ojalá que podamos contar con él. ¿Qué tan importante es para el grupo que él esté aquí, sobre todo para los jóvenes? Es un... Me parece que... Lo bueno de esta selección, que hemos hablado nosotros, tanto de la renovación de jugadores, es que nosotros no hemos perdido esa situación de la base, y que empieza por allí, empieza por Keylor y su seguridad. Keylor y de pronto hasta el modelaje, el modelaje que pueden hacer los otros chicos en su preparación profesional. Y después los demás jugadores que tienen ya un recorrido, el caso de Francisco Calvo, el caso de Oscar D'Arteco, que hoy desgraciadamente no está, el caso de Joel Campbell, el caso de Celso Borges, por ejemplo. Entonces, alrededor de esos jugadores, y lógicamente de la mano de Keylor, es que nos estamos creyendo, o creando, un nuevo Costa Rica con estos chicos, que lo único que tienen ganas es de que la situación funcione para bien. Pero uno necesita de gente esas experiencias, como el caso de Keylor Navas. ¿Cuál partido de una selección no tiene presión? Todas tienen presión, o sea, no hay ninguna circunstancia que le quite presión a un partido de selección. A mí sabemos la responsabilidad y la seguridad con que tenemos que afrontar cada representación del país. Por eso es lo más importante. Yo tengo una última sobre eso también. ¿Cómo siente que está su balance dentro de lo que usted quisiera lograr para la selección? O sea, logró algo, que fue el ira mundial, pero luego de eso hay una autocrítica en el sentido de la necesidad de mejoría. Y con la misma pregunta, o sea, ¿cuánta presión se mete usted mismo para tratar de mejorar esta selección y lograr resultados? Porque al final los técnicos están pendientes de eso y usted lo tiene también presente de cara a la Copa Oro. A veces no es bueno hablar bien de uno mismo, pero yo creo que si hay algo que yo tengo que valorar en el caso de la toma de decisiones es no haber tenido miedo de tomar las decisiones que tomé. Cuando llamé a un chico de 17 años a jugar al estar en el mundial. Bueno, me está cumpliendo el año J. Wilson. Feliz cumpleaños J. Wilson. Te quiero mucho. Y hay un montón de situaciones en las cuales Costa Rica necesitaba y de pronto, en determinado momento, por esa situación de sed de resultados, no se hacía. Y en determinado momento, el haber tomado unas decisiones como que tomaron tan urgentes y haber sacado unos, al menos, bueno, al menos haber clases de caldo mundial con estos chicos da como para pensar de que uno debe ser atrevido en determinado momento para conseguir las cosas. Yo hoy sigo pensando en eso, de que tengo que seguir siendo atrevido, de que tengo que hacer cosas diferentes, de que yo como entrenador también tengo que ser distinto y de que Costa Rica tiene que ser distinto, de que haya, de que el riesgo se debe correr, de que no nos tenemos que caer solamente en esa situación de estatismo y de estar esperando a ver qué pasa. Tenemos que dar un paso más. Bueno, yo tengo que dar ese paso también para eso, para que las cosas se logren de alguna manera mejorar, hacer un desarrollo muchísimo mayor. o sea que lo haré hasta el final, lo haré hasta cuando la situación esté bien, consigamos las cosas bien o si no, las decisiones que hay que tomar se toman, pero siempre pensando en ir para adelante. Gracias. Gracias.